No, 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 no. Vaya sorpresa que me llevé con esta película. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Kawabanga Movies. Antes sin necrófagos, soy Mr. Naranjo y el día de hoy vamos a hablar directo, a la brava, sin escalas. Y sin spoilers. De este reboot, que tengo que admitirlo, me dejó con el ojo cuadrado. Estamos hablando de Tortugas Ninja, Chaos Mutant. Arrancamos con la sinopsis. Ok, Mr. Naranjo, ahí le va. La película trata de que después de estar años escondidos del mundo de los humanos, los hermanos Tartles se han propuesto de mancer corazón de los neoyorquinos y ser aceptados como adolescentes normales a través de actos heroicos. Su nueva amiga, April O'Neil, los ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del Kitty Men. Ay, no, qué feo. Pero pronto, todo se saldrá de control cuando un ejército de mutantes se desate sobre ellos. Directo. La función de prensa fue el domingo. Domingo a las 11 de la mañana. Niños por aquí, más niños por allá. Y dije, madres, me voy a quedar dormido. Aviso que soy fan de las Tortugas Ninja y las sigo desde que eran blanco y negro y ultravioletas. Y también estoy consciente de que es un producto que es difícil llevarlo a un live action. Por eso, en todo su desarrollo cinematográfico ha estado brincando de animación a live action, animación, live action. ¿Se acuerdan de la versión de 1990 que independientemente de la calificación fue una revolución en su época? ¿O de la película animada del 2007 que fue de muy alta inversión? ¿Y de la reinvención de las Tortugas Ninja que Nickelodeon generó a partir del 2014? ¿Y durante todo esto, una cantidad infinita de series para televisión animadas? Aparte de los videojuegos, los cómics, etc, etc, etc. Y ahora llega a pantallas un nuevo reboot que, la verdad, como dije en un principio, pensé que me iba a quedar dormido, pero no. La película es espectacular. No exagero, ¿eh? Con decirles que al momento que la película se acabó, la gente empezó a aplaudir. Tortugas Ninja, caos mental. Vaya sorpresa. A la brava. La técnica de animación que usan para desarrollar y producir esta película es maravillosa. Espectacular. Oh, Jesus. No exagero, sí les digo que esta película se pone al tú por tú con la reciente película de Spider-Man animada. La historia es divertidísima y sobre todo está muy bien estructurada. Rompe el estereotipo, se reinventa, no tiene tiempos muertos. Y otra cosa que me dio risa es que, sinceramente, me cayó bien uno de los personajes que no me agradan, que es Splinter. Y algo muy inteligente que hicieron fue abrir esa línea, esa brecha, hacia las nuevas generaciones, sin soltar alas que hicieron grande. Es en serio, esta película tiene muchísimo corazón y no les miento si me atrevo a decir que es de las pocas películas que están muy cerca de tener un 10 de 10. Y lo digo sobre todo porque tiene muchísima tensión en todos los elementos que debe llevar una película de animación. Sin escala. Quiero aplaudir, de verdad, la música, la sonorización, que al igual que Spider-Man, nos logren volver y darle un estilo muy característico. Crean atmósfera. Y algo que de verdad me gustó mucho fue el doblaje. Aunque por momentos siento que algunas frases están metidas con calzador, el resto de la película funciona muy bien. Sobre todo la selección de chistes tropicalizados fue muy acertada. Ya si la llegas a ver en su idioma original, el inglés, seguramente te vas a encontrar con chistes diferentes. Anyway, háganse un favor y vayan a verla en el cine. Vale la pena vivir este tipo de producciones a lo grande. En resumen, no se la pierdan. Antes de que se me vayan, quisiera que vieran esto. ¿Verdad que sí se ve la luz? Así se ve en el cine. Por favor, apaguen el celular cuando estén en el cine. Aunque le bajen el brillo, a lo mínimo, de verdad, molesta. Te distrae. Habemos muchos que cuando vamos al cine, nos gusta meternos, generar una introspección que cuando al momento sacan una luz, nos sacan de la historia. Por respeto a quienes van a ver la película. Se los juro, no se va a acabar el mundo. Desintoxíquense tantito. Y también, si no pueden estar sin el teléfono, no vayan al cine. Reflexionen. Gracias. Y pues bien, estos fueron nuestros comentarios y críticas de la película Tortugas Ninja, Caos Mutant. ¿Están los poscreditos? Sí, hay una. Pues muchas gracias por ver el video hasta aquí. El equipo Los Arrastrados no se ha presentado, no ha aparecido. Estamos subrentando los servicios para poder hacer este tipo de videos. Y pues, si tienes alguna opinión, déjala en la caja de comentarios. Y por lo pronto, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Oh-oh.